Uff continuamos con Digimon World 3 que la verdad fue, pero vamos, una completa jodienda, increíble para evolucionar a los Digimon hasta el nivel Mega, menos Bimon porque Bimon es muy hijo de puta eh Por eso les dije que es especial, porque no está en ningún paquete y necesitamos que sus evoluciones alcancen ciertos niveles para aprender la siguiente Por ejemplo, con Digimon no tengo a Imperial Dramon Bueno disculpen, pero es una mierda de tener que andar con este de Digimon que se lo puso inferno Pero bueno, eh Todavía no tengo a Imperial Dramon, pero bueno, ya saben Creo que tengo que tener nivel 20 con la evolución de Pai Dramon y nada Bueno, vamos a enfrentarnos al líder, entre comillas, porque no es líder, pero bueno Hola puto Oh oh, se dio cuenta Y os presento la evolución final de Kumamon Marsmon que es la polla Es que sería, es la polla Tanto el diseño y todo, es la polla Uh, eso me hubiera quitado más Casi no tenía nivel 40 eh Vamos a ver puto Por cierto, por cierto, este es como un Shiny Después de eso me gusta mucho Ishimon y Pokémon, se copian mucho Por ejemplo, ustedes juegan Pokémon Colossum Y usa la flauta del tiempo y ven como Celebi purifica a un Pokémon Y después para Kerswars que sería, no sé cómo Podríamos decir que es esta generación, la que se yo, de Digimons Meten Aluminamon que también tiene la misma función que Celebi Es que esas cosas no me gustaron eh O sea, los diseños molan Pero no me gustaron, además que son Eh, además que se le dio legendario Va, vamos a atacarlo así no más y ya está Uh, quimera mon, un dízimo especial Por cierto eh, que no lo había dicho Dale puto, mira Curado Ahí está Por cierto, no intenté ni ir a donde está Ciudad Azuka eh En, en este servidor ¿Por qué van a aparecer unos Nightmon que son unos hijos de puta? Que no sé en qué nivel están porque te matan pero vamos Un ataque y te dejan en la mierda Esas tenemos Sí, también tengo a WarGreymon pero voy a usar SkullGreymon porque Todavía no lo desarrollo del todo Y ya saben que yo prefiero a BlackWareGreymon, no prefiero a A WarGreymon aunque son lo mismo Soy lo mismo pero prefiero a BlackWareGreymon Es mucho más molón Hijo de puta A ver, a esa chermemos Bien, vamos Frittix No, hijo de puta Me cago en la Tenemos algo acá A ver Bueno, voy solamente a la araña Listo ¡Hostias, putas! ¡Eso no vale, hijo de puta! ¡Eso no vale! No, es una jodienda, esto es una jodienda ¡Hale, a la mierda! ¿Qué? ¿Cómo no se puede ser tan cabrón? ¡Ahí está! ¡No, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Por cierto, fuera de cámara estuve entrenando y me pasó el mismo error que yo les dije Que tenía que cambiar de emulador y ir de un punto al otro a guardar Cambiar la memoria y arreglar el error Bueno, no me queda de otra, vamos a llamar a Inferno Ahí tenéis que es una jodienda encima con ser también a Pyramon No tanto, pero bueno Se necesita tener nivel 20, pero no es que lo conseguís Con ya solo tener nivel 20 También necesitas tener De distribución nivel 5 con Esquimón y con Esquimón O sea Tener que desarrollar a los materiales de fusión Ahí está ¡Ahí está! ¡Puso! ¡Estás que no me lo creo, eh! ¡Toma, puto! ¡Pero le queda poco, le queda poco! ¡Vamos a cambiar! ¡Joder tooko! ¡Estás en la mierda! ¡Mariste! Y ahí nos deja La tarjetita Chingo rara El paso azul Wow Ese, eso Ale, esperen que hago una cosa y se da huevo Muy bien, ya volví Ahí está, ya hemos derrotado a este jefe Y ahora nos tocaría ir al sector sur Relajad la raja Por cierto, aquí hay Digimons megas oscuros Por ejemplo, Black Wargreymon sería uno Que nosotros podemos conseguir Pero hay otros como Black Gargomon Black Imperial Dramon Black Seraphimon Pero todos esos no vamos a pelear con ellos más adelante Ahora no Madre mía, si no sabes qué Estuve toda Estuve toda pero toda la noche Entrenando Para tener estos niveles Toma esto Y muere Me está tocando la polla Me toca la polla Y no mola Te jodes, puto A ver Ah, no, claro Es que tenemos que usar Submaribon Y no me cago en la puta Bueno, al menos ya Lo tenemos marcado en el mapa Que todos tienen los mismos nombres Bueno, casi algunos tienen otros nombres Descuiden que pronto en el futuro Voy a hacer las Las peleas contra los Dramon Las peleas de cartas Pero de momento Vamos a centrarnos en la historia Más adelante Ya cuando tengamos El DigiWolfo de Ya sabiduría Voy a Voy a Pelear contra los Black Que les dije Ale, pausa ¡Hala! Ya llegamos Y muy bien Vamos a ver Ahí está Inferno Como el jefe final De su Calibur Además de que en este servidor Por lo general suelen aparecer Digimon Que son evoluciones De Otros Digimon Como por ejemplo Mega Sidramon Evidramon Bilemon Que son todas Evoluciones De Sidramon De Demidemimon Entre otras Buf Aún Aún teniendo A lo mismo De nivel 40 Me siguen dando Un poco De problema Ahí está Hola ¡Hola, puto! ¡Gracias, puto! ¡Gracias, puto! ¡Gracias, puto! Y ahora Vamos a dejar hasta acá